Especialista, llegó la hora de capacitarnos y volvernos unos verdaderos expertos en nuestro trabajo. Por ser parte del Círculo de Especialistas, tiene acceso a todos nuestros programas de capacitación. Es más, en nuestros cursos en línea, usted no solamente puede aprender, sino actualizarse sobre lo último en tendencias para la construcción. También contamos con cursos en electricidad básica, en instalaciones hidrosanitarias básicas, en revestimiento de pintura y en principios de construcción NSR-10. Ya sabe, para que tenga usted toda esta información inglesa en nuestra página www.constructor.com.co y arranquemos ya a capacitarnos. ¿Qué espera, Especialista?